Doctor Jorge Alcocer Varela. Con su permiso, señor presidente. Ingeniero Jaime Bonilla Valdés, gobernador constitucional de Baja California. Maestra Marina del Pilar Olmeda, gobernadora electa de Baja California. Maestro Juan Antonio Ferrer, director general del Instituto de Salud para el Bienestar. Licenciada Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. Doctor Alberto Reyes Escamilla, director general del Hospital General. Saludo a todas y todos ustedes interesados y participantes de este gran hospital general, así como de Tijuana, así como a los medios que nos acompañan. Como ha sido el compromiso desde el inicio de este gobierno, se inaugura un centro de salud o un hospital cuando está su construcción terminada, su equipamiento completo y su personal de salud contratado. En el caso de este hospital que hoy nos reúne y que hoy se rehabilita en forma integral, quiero resaltar tres cosas. En principio, que ello se logra después de tan solo cuatro meses de haber iniciado su rehabilitación, que tendrá una cobertura de atención a más de 800 mil habitantes de Tijuana y desde luego de otras ciudades que llegan de Baja California a esta ciudad. Pero ofrecerá, y quiero dejarlo muy claro, la reactivación de 17 servicios de atención. Se oye fácil, pero tener especialistas en cada una de estas áreas es un reto y se está cumpliendo en favor de los tijuanenses. Entre los que destacan las especialidades de urgencias. Sí, ustedes saben que estas áreas de urgencias son fundamentales para poder contener, ejemplo, los traumatismos que en las carreteras de nuestras ciudades son tan frecuentes, desafortunadamente, los infartos al miocardio que también son de acciones de inmediato para poder salvar vidas y en su continuación el llevarlos a un sitio donde tengan una atención todavía más especializada. De ginecobstetricia, de anestesiología, cirugía, medicina interna, las clásicas, las que sostienen una vida hospitalaria, pero también de cardiología donde es necesario continuar lo que es la salud del corazón que es el no cuidarlo, el no prevenir estas enfermedades llevan a ser hoy en día de las primeras causas de muerte. Dietología, tan importante para poder retomar esa salud nutritiva que tanto hace falta a nuestra población y desde luego la oncohematología pediátrica para la atención de niños con cáncer que tanto interés ha tenido en los últimos meses en nuestra sociedad. También aparece la epidemiología, aunque esta ya estaba en este hospital que lleva decenas de años trabajando y cada vez menos por la falta de actualización. Pues bien, en un video que tuve la oportunidad de ver y no en el tránsito adentro del hospital debido a que este hospital todavía atiende a pacientes con COVID, el doctor Alberto Reyes nos mostró que su equipamiento es de primer nivel o de última generación como se acostumbra decir ahora y esto es importante. Constatamos también que un hospital no sólo son camas, médicos, enfermeras y desde luego quirófanos, sino también se necesita de un sistema de aire acondicionado el cual prácticamente no existía, el cuarto de máquinas donde se integra toda la acción de ingeniería y de conducto de gases, de agua, de todas las necesidades para tener un hospital en forma. Se instaló el equipo de resonancia magnética, este acceso a la modernidad para rápida detección de una lesión, de una lesión en el pulmón por COVID y algunas otras muy importantes. Pero sobre todo quiero recalcar que se contará con el mantenimiento permanente del hospital. se deberá integrar en este hospital al programa de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y o de centros de salud. Y como señalara, hace unos días en reuniones con el señor presidente donde el tema es darle vida, cambiar el sistema de salud de México para uno solo integral y eficiente, en ese sentido necesitamos cultivar, llevar a cabo la cultura de preservación y de cuidados de los servicios que existen, cuidándolos y darles mantenimiento. Es por eso que hoy es un día muy importante para la población de Tijuana en que se confirma que el conjunto de acciones como lo vimos en el video que se llevan a cabo por los tres, la integración de los tres niveles de gobierno dan mejores resultados en apoyo de la salud de nuestro pueblo y una muestra de ello está aquí presente en este patio con las diez ambulancias que han sido proporcionadas por el Instituto de Salud para el Bienestar en la atención no solo de esta ciudad, no solo de las ciudades que conforman el Estado, sino los sitios más remotos donde llegar con atención y consultorios de primer nivel son muy importantes y estas cinco ambulancias terrestres de urgencias básicas pues nada más por mencionar el presupuesto no es lo importante en salud sino la decisión y la acción se erogaron nueve millones setecientos nueve mil doscientos pesos y para las cinco unidades móviles que están en blanco allá allá cuatro cinco cuatro por cuatro de las unidades también se aportó un costo de diez millones quinientos treinta y dos mil pesos se han invertido y esto me lo pidieron algunos de los aquí presentes de que lo señalara yo más de cuatrocientos veinte millones en el Estado en esta integración federal hacia la población de Tijuana quien saludo hoy con mucho honor y enhorabuena muchas gracias procedemos con la proyección del video de los trabajos realizados para la rehabilitación integral del Hospital General de Tijuana para el gobierno de México contar con infraestructura hospitalaria sólida y confiable es la base para brindar servicios médicos de calidad a las y los mexicanos en todo el país el Insabi está llevando a cabo acciones para mejorar los hospitales y centros de salud en Baja California con un presupuesto de 189 millones de pesos por parte del gobierno federal y 26 millones de pesos del gobierno estatal se han remodelado los hospitales generales de Tijuana Ensenada y Mexicali con esta inversión se beneficia a 1 millón 487 mil 583 bajacalifornianas y bajacalifornianos en el hospital general Ensenada se renovó el cuarto de máquinas se hizo la sustitución de equipos complementarios para calderas suministro e instalación de sistema generador de agua caliente completo y el desuavizado de agua equipo de bombeo construcción de bases de concreto y cambio de tubería instalaciones eléctricas y pintura en el caso de la capital del estado se sustituyó el sistema de aire acondicionado del hospital general el cual es de vital importancia debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el verano también se rehabilitó el cuarto de máquinas con la sustitución de chillers equipo de expansión directa y sistema de bombeo de agua helada para el hospital general tijuana se instaló un sistema de aire acondicionado de 240 toneladas que está distribuido en 154 unidades para los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 desde su construcción este hospital no contaba con este sistema tan importante y necesario para el establecimiento también se rehabilitó el cuarto de máquinas con la sustitución del sistema y la red de vapor que incluye calderas y tanques de agua caliente además del cambio del tanque de condensados y el sistema de suavizado por vez primera en la historia del hospital general de tijuana se instaló un equipo de resonancia magnética de primera generación para el diagnóstico oportuno de distintas patologías lo cual evitará que los pacientes tengan que salir de la unidad hospitalaria para poder realizarse un estudio debido a la pandemia por COVID-19 el hospital general de tijuana se acondicionó para otorgar la atención a la población durante los meses más álgidos de una situación nunca antes vista en la salud pública por ello se remodeló en el sistema de inyección y extracción además de distintas barreras y modificación de las instalaciones con estas acciones se protege la salud tanto de la población como del personal que en un esfuerzo heroico hizo frente a este padecimiento además se renovó por completo el servicio de tomografía que no había sido modificado desde el 2007 año en el que se instaló permitiendo una mayor resolución en las imágenes las cuales impactan en la obtención de mejores diagnósticos durante las casi cuatro décadas que tiene el actual inmueble del hospital general no se había invertido en la remodelación de los elevadores entre otras obras complementarias se repavimentó el estacionamiento se renovó la pintura exterior del inmueble se aplicó impermeabilizante en azoteas se cambió el sistema de gases medicinales y se sustituyeron plafones de distintas áreas se está realizando la remodelación total del área de cocina y comedor del personal asimismo se reemplazarán lavadoras y centrífugas del área de lavandería y ropería para mejorar la asistencia de salud en el estado el gobierno federal otorgará 10 unidades móviles de las cuales 5 serán ambulancias con equipamiento para traslado de pacientes que requieran ser atendidos en los distintos hospitales la salud pública en baja california aún tiene retos por superar por ello el gobierno de méxico y el gobierno estatal siguen trabajando para brindar servicios médicos gratuitos y de calidad en beneficio de la población estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador amigas amigos de tijuana me da mucho gusto estar de nuevo en esta ciudad fronteriza aquí donde comienza nuestra patria nuestro méxico lindo y querido nos da mucho gusto terminar aquí en tijuana una gira de 3 días por baja california es también un compromiso que hicimos la vez pasada de visitar baja california antes de que concluyera el mandato del gobernador Jaime Bonilla porque con esta gira queremos rendirle ofrecerle un reconocimiento por su trabajo de dos años en beneficio de los ciudadanos de baja california pero también un reconocimiento lo dije en rosarito y lo repito ahora porque Jaime nos ha ayudado desde el inicio del movimiento para crear conciencia para que la gente de baja california aceptara apoyara respaldara la transformación que postulamos y que estamos llevando a cabo no se puede hacer nada sin el apoyo del pueblo lo decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada y fue la gente la que decidió apoyarnos pero había como Jaime lo ha expresado había necesidad de dar a conocer nuestro proyecto alternativo de nación en qué consistía la cuarta transformación en algo que es muy sencillo de explicar es una fórmula muy sencilla pero muy eficaz la cuarta transformación es acabar con la corrupción porque nosotros consideramos que el principal problema de México era la corrupción no una pandemia una peste peor que el COVID la peste de la corrupción y como estamos desterrando la corrupción se está logrando el renacimiento de México por esa estrategia de no permitir la corrupción enfrentamos todas las adversidades así enfrentamos la pandemia no hubo necesidad a pesar de la pandemia y de toda la tristeza que nos causó el daño por el fallecimiento de mucha gente la caída de la economía por tener una administración pública sin corrupción finanzas públicas sanas no tuvimos necesidad de solicitar deuda adicional estamos de los pocos países en el mundo que estamos saliendo de la crisis económica que originó la pandemia sin deuda todos los países hasta los más grandes recurrieron a deuda nosotros no se pudo salir adelante enfrentar el reto el desafío de que nadie se quedara sin una cama sin un ventilador sin un médico sin una enfermera sin un trabajador de la salud para ser atendido no se desbordó el problema sanitario todos fueron atendidos en las dos en las tres olas de epidemia por covid todos no se quedaron los mexicanos sin atención también a finales de este mes terminamos ya de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años aún con una dosis y se tuvo el dinero porque no hay corrupción para pagar por anticipado las vacunas se han ejercido hasta ahora 40 mil millones de pesos en vacunas que se aplican de manera gratuita en nuestro país y estamos ahora que están bajando los contagios que afortunadamente está disminuyendo el problema de la pandemia estamos regresando al fortalecimiento de toda la infraestructura de salud modernizando hospitales así como este hospital general de Tijuana así estamos modernizando hospitales en todo el país hospitales que se recibieron sin estar terminados inconclusos los estamos terminando los estamos equipando para que tengamos toda la infraestructura de salud necesaria indispensable y que podamos hacer realidad el derecho del pueblo a la salud lo que está escrito en el artículo cuarto de la constitución pero que es letra muerta porque todavía no se garantiza a plenitud el derecho a la salud que significa atención médica medicamentos gratuitos que cualquier enfermo en México pueda ser atendido de un hospital y que se le hagan todos los estudios se les den todos los medicamentos no sólo el cuadro básico sino todos los medicamentos eso es garantizar el derecho a la salud y lo vamos a lograr a finales de este gobierno vamos a tener todos los hospitales necesarios los centros de salud las unidades médicas de primer nivel hospitales de segundo de tercer nivel hospitales de especialidades vamos a tener todos los médicos generales los médicos especialistas no van a faltar los medicamentos nos ha llevado tiempo resolver este problema que heredamos porque era una gran tranza una gran corrupción diez empresas ni siquiera laboratorios empresas intermediarias vendían cien mil millones de pesos al año en medicamentos y de esas diez tres eran predilectas llegaban a vender cincuenta mil millones de pesos de medicinas al año carísimas a veces hasta adulteradas pero eran intermediarios apoyados por los más altos políticos protegidos por la corrupción que imperaba en nuestro país y ahora ya se están comprando todos los medicamentos en el extranjero no se podían comprar medicinas en el extranjero porque era un monopolio que se protegía un gran negocio ahora estamos comprando los medicamentos en todos los países del mundo en Corea en la India en Estados Unidos en Argentina en todos lados para que no falten los medicamentos medicamentos que haya abasto de medicamentos suficientes también aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores de la salud y a los dirigentes sindicales del sector salud ya cambió la situación que prevalecía es otra realidad y necesitamos todos ayudar para que no haya bloqueo para que no se esté impidiendo el que se tengan todos los medicamentos porque llegó a tanto la corrupción de que también no en todos desde luego no puedo generalizar pero habían hospitales en donde ahí se compraban los medicamentos y ahí se hacía la tranza en los hospitales y en los almacenes y entraba la medicina por una puerta y salía por la otra para venderse en el mercado negro ya todo eso se acabó y que bien que cuento con el apoyo de los trabajadores de la salud y ese ese es un apoyo que si se ve el apoyo de los trabajadores de la salud y por eso también he hecho el compromiso y lo voy a cumplir porque soy un hombre de palabra antes de terminar el gobierno van a estar regularizados todos los trabajadores de la salud todos los que trabajan como eventuales por contratos van a tener su plaza su base ese es el compromiso que hemos hecho y lo vamos a cumplir aquí en tijuana pues estoy muy contento porque la verdad Jaime ayudó mucho para fortalecer el movimiento en baja california y ahora la situación es distinta la gente le tiene confianza al gobierno tenemos que mantener y hacer valer esa confianza que nos da el pueblo baja california entonces estoy muy contento tengo pues un afecto especial por la gente de baja california nos han apoyado mucho acabo de escribir un libro y explico algo ahí con todo respeto de que las ciudades de migrantes son ciudades extraordinarias son ciudades en donde la gente es más abierta es más libertaria es más democrática ese es el caso de Tijuana aquí la gente está muy consciente es una ciudad de avanzada pero lo mismo puedo decir de Vallarta y de Los Cabos y de Cancún entre más migración interna o más cerca de la frontera la gente es más consciente es más luchona es gente más politizada por eso de veras aquí tengo mis afectos mi corazón aquí en Tijuana me da muchísimo gusto como no voy a estar contento imagínense lo que hacen los ciudadanos la gente de Tijuana elige a Montserrat una migrante para la presidenta municipal de Oaxaca que inteligentes son los ciudadanos de Tijuana les voy a dar un dato uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca arriba Oaxaca de arriba Tijuana están como para decirle a otros de México y del extranjero tengan para que aprendan me da mucho gusto estar aquí y pues también estoy contento porque quien va a hacerse cargo del gobierno de Baja California Marina del Pilar es una mujer con principios con ideales honesta que va a contar con todo nuestro apoyo con todo nuestro respaldo y vamos a seguir adelante miren no le alcanzó el tiempo a Jaime hizo muchas cosas lo apoyamos porque fueron dos años de aquí surgió de Tijuana el plan para darle un tratamiento especial a toda la franja fronteriza del norte de nuestro país los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos tienen un programa especial de apoyo de fomento aquí en Tijuana y en todas las ciudades fronterizas se paga la mitad del IVA no es el 16% sino el 8% se paga sólo el 20% del impuesto sobre la renta aquí también se homologó el precio de los combustibles más que enfrente está California que son más caras las gasolinas que en Texas pero de todas maneras la gasolina en Tijuana está más barata que en el resto del país por ese plan en estados como Chihuahua Ciudad Juárez que está pues en frente del paso Texas ahí está hasta cinco pesos más barata la gasolina que aquí que en el resto del país porque está homologado el precio de los combustibles y también algo muy importante que se convirtió en realidad es que se aumentó en toda la zona fronteriza el salario mínimo al doble en estos dos años entonces si se avanzó en los programas de bienestar se ayuda a todos los adultos mayores se va a seguir apoyando con las pensiones a niñas a niños con discapacidad vamos a continuar entregando las becas a todos los estudiantes de familias pobres vamos a seguir con el programa de jóvenes construyendo el futuro para que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al trabajo también vamos a seguir con intervenciones urbanas mejorando la situación de las colonias populares en Tijuana y en todo Baja California y vamos a seguir apoyando en todo de aquí nace también para siete estados fronterizos nace el programa de apoyo a los dueños de carros de vehículos sin documentos los carros no regularizados ayer ya firmamos el decreto para que el que tenga un carro no regularizado pueda tener sus papeles por dos mil quinientos pesos que ni siquiera es impuesto ni derecho es una cooperación de dos mil quinientos pesos y van a tener su papel se les va a regularizar su carro y ese dinero que se va a recaudar va a quedar también aquí en Baja California va a quedar en los municipios para mejorar las calles para que no haya tantos baches aquí Montserrat se va a tener que aplicar en eso y vamos a hacer esto para contar con un registro que haya seguridad y también por qué no decir porque mucha gente no puede comprar un carro nuevo un carro de agencia y hace falta que puedan trasladarse a su trabajo que puedan llevar a sus hijos a la escuela en un vehículo entonces por eso tomamos la decisión de que se van a regularizar estos automóviles estos carros aquí en Tijuana y en toda Baja California pero también gracias a la propuesta de Jaime y al análisis que hicimos desde hace algún tiempo porque nos los plantearon antes de las elecciones y dijimos no porque vamos a esperar a que pasen las elecciones ya pasaron las elecciones y ahora sí gracias a eso se va a beneficiar Baja California Sur se va a beneficiar Sonora desde luego Coahuila se va a beneficiar Chihuahua Ciudad Juárez también se va a beneficiar todo lo que es Chihuahua y Nuevo León Nuevo León y Tamaulipas los siete estados fronterizos y ya termino dándoles una considero buena noticia se los voy a explicar de manera sencilla cuando llegamos al gobierno encontramos un fideicomiso de aduanas es un fideicomiso que obtiene fondos porque se tiene que pagar por las importaciones se tiene que pagar un derecho de trámite aduanero entonces cuando llegamos al gobierno ese fideicomiso tenía 50 mil millones de pesos decidimos no tocar guardar ahí ese recurso y que se fuese incrementando y ahora ese fideicomiso de 50 mil millones ya tiene 85 mil millones tiene 35 mil millones más bueno ahora sí ya vamos a usar parte de ese recurso ya vamos a empezar y la primera obra que se va a hacer con cargo de ese fideicomiso va a ser un segundo piso aquí en Tijuana desde el aeropuerto hasta la salida hacia Rosarito no quiero decir cómo se llama ahí lo voy a decir al cañón del matadero desde el aeropuerto hasta el cañón del matadero pasando por la aduana de San Isidro la garita son 11 kilómetros un segundo piso una vialidad moderna 10 mil millones de pesos de inversión no se va a cobrar la pasada no es una concesión es una obra que se va a financiar con presupuesto público con los recursos de este fideicomiso que tiene que ver con mejorar todo lo que significa la vialidad en la frontera la vialidad urbana en beneficio del municipio de Tijuana así termino mi gira haciendo este compromiso con ustedes vamos a licitar ya esa obra porque se cuenta con el proyecto ejecutivo para hacer ese viaducto elevado ya se cuenta con el proyecto ejecutivo vamos a licitarlo el proyecto este mismo año para empezar ya a construirlo el año próximo desde el principio del año y concluirlo a finales del 2023 ese es mi compromiso con el pueblo de Tijuana mucho gusto muchas gracias muchas gracias Jaime por todo el apoyo felicidades a todas a todos estamos seguros que vas a ser una muy buena presidenta municipal y lo mismo Marina del Pilar una muy buena gobernadora beneficio de este gran pueblo de Baja California muchas gracias a todas y a todos le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano de Baja California de Baja California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!